Misco, fe y tradición, un espacio para hablar, compartir e informar de los datos importantes que suceden en Misco, aspectos religiosos, de cultura, sociales, tradiciones y la fe de nuestra gente. Esto es Misco, fe y tradición, con José Manuel López Rivera. Hoy me encuentro caminando sobre las calles de la zona central de Misco en el solemne de rezado en la festividad de la Santísima Virgen del Rosario de Morenos. Se respira la fe, la devoción y el amor a la Santísima Madre. A su paso hermosas alfombras se han elaborado y las fachadas de las casas de los misqueños lucen bellamente decoradas. Todo es una fiesta. Para este programa especial tengo el gusto de presentarles y de acompañarme de Francisco Alvarado. Él es experto de las tradiciones de Misco, fiel devoto, y de Miguel Álvarez, historiador y cronista de Guatemala. Bienvenidos. En Misco, fe y tradición, esta es la entrevista central. Tengo el honor de presentar a Francisco Alvarado, don chico más conocido en el pueblo de Misco. Bienvenido. Buenas noches, José Manuel. Gracias por la oportunidad que me da dirigirme a su selecto auditorio para poder compartir un poco de lo que es nuevamente otro año más de tradición con la Santísima Virgen de Morenos. Para iniciar con esta entrevista, ¿cuál es la riqueza de la fiesta mariana que hoy vivimos? Yo tuve la oportunidad de platicar acerca de esta festividad de Misco con don Ramiro Araujo y él me contaba de que la primitiva fiesta del Universal de la Iglesia en honor a la Santísima Virgen era la fiesta de Candelaria, no habiendo otras devociones para el tiempo. Entonces, él atribuía de que hasta que se llegó la institución de la fiesta del Santísimo Rosario por el Papa Pío V por la Batalla de Lepanto, se estableció la fiesta del Santísimo Rosario el 7 de octubre. Y de ahí deviene ya la actividad en cuanto a la Virgen del Santo Rosario. No cae duda que la fiesta de Misco ya existía antes del 1500 que fue la Batalla de Lepanto. Pero también, no contando con fuentes fidedignas, pero a través de la tradición se establecía que había como tres clases de fiesta del Santísimo Rosario. Recuerde usted que los españoles no entraban a la iglesia con los indígenas para ese tiempo en la colonia. Entonces, posiblemente se instituyó la cofradía del Santísimo Rosario aquí en Misco, que es la Virgen Grande que admira usted en el altar mayor, la fiesta de los indígenas y la fiesta de los morenos. Y por preeminencia, en el mes de octubre se quedaron los españoles celebrando el Rosario y así fueron derivando la fiesta para que, por eso, por alguna de las razones por el cual en enero se celebra la fiesta del Rosario de la Santísima Virgen de Morenos en este caso. El porqué no tiene fecha fija como todas las fiestas, es decir, un día del mes, sino que la fiesta está establecida en el último domingo de enero. Y la fiesta principal es el día martes. Ese es el, la verdadera día de la Santísima Virgen de Misco. Y ese día hacen el cambio de cofradía también, que es muy solemne. Entonces, es domingo, lunes y martes, son los tres días dedicados a la Santísima Virgen solemnemente por la iglesia aquí en el pueblo de Misco. La actividad, como decía usted, empieza con el regreso de las imágenes que van a las diferentes aldeas del municipio, no todas, por cierto, y con la entrada de ellas nuevamente al pueblo se inicia en sí la actividad de la festividad de la Santísima Virgen. ¿Qué podemos decir también de la forma en que se organiza la cofradía? Porque las imágenes que estamos hablando, que visitan las aldeas, lo de Coy, el campanero, la comunidad, parte también de la zona número siete, que llega, parte también al trébol, está dividido también por subdirectivas que a su vez se encargan también de llevar esta fe, esta festividad más allá de la zona central de Misco. Sí, en la actualidad, pues, se habla de subdirectivas, pero en un inicio se hablaba de encargado de la Virgen en los diferentes sectores. Yo me recuerdo que en las nóminas de la cofradía aparecían en aquel entonces los encargados de lo de Coy, los encargados del campanero, los encargados de la Virgen del Guarda, que son las imágenes que salen fuera del casco del pueblo. ¿Cómo era esta fiesta de la Virgen de Morenos hace muchos años, según su recuerdo y también los estudios que ha tenido usted? Pues siempre con la misma piedad y devoción con la que usted la mira actualmente, pues ahora, pues, con mucha más gente, con la misma superpoblación que tenemos. También se integra los nuevos vecinos que tenemos en Misco, le van agarrando la devoción también, tomando la devoción de la Santísima Virgen. Pero tanto como ayer como hoy, yo le digo que lo que yo he logrado ver desde mi niñez a la Santísima Virgen en esta fiesta siempre bastante grande. Inclusive, cuando yo empecé a crecer, esta fiesta era mucho más grande que la de Santo Domingo. Ahora hablemos con Miguel Álvarez. Misco es una ciudad que no ha perdido su riqueza de fe y devoción pese al paso del tiempo, siendo un gran tesoro de tradición, profundamente enraizada en sus habitantes. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, muchas gracias. Agradezco esta oportunidad y poder hablar acerca de estas tradiciones. Y nunca ha dejado de sorprendernos Misco, que estando tan cerca de la ciudad de Guatemala, el corazón de la cabecera municipal sigue manteniendo de una manera muy especial y arraigada sus costumbres. Y todo esto es parte del propio proceso histórico de esta población. ¿Por qué tendríamos que remontarnos, incluso desde que fue trasladado y refundado en estas hermosísimas montañas, un lugar que nos evoca estar entre nubes, con el nombre de Santo Domingo de Guzmán, Misco. Ahí es donde vamos a encontrar la base de este pueblo, la cultura turamán. Luego la llegada de la cultura europea a través de los españoles y posteriormente la llegada de otro grupo humano muy importante, el africano. Y todos estos juntos empiezan a trabajar laboriosamente para forjar una economía muy importante y buscar en la época colonial un lugar para Misco, que por cierto está en el camino real del Golfo Dulce, entre la antigua ciudad de Guatemala, en el Valle de Pancho y el Valle de la Ermita. Este pueblo nos lo describe perfectamente el irlandés Thomas Gage y nos habla de muchas de sus tradiciones. No podemos olvidar la parte pocomán, la parte gastronómica, la parte religiosa y de todo esto podríamos ver tres aspectos importantes. La cultura pocomán reflejada hoy en día a través de la festividad titular, Santo Domingo de Guzmán a inicios del mes de agosto. La antigua presencia hispana diluida dentro de un amplio mestizaje a través de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario en octubre. Y como parte de la política colonial, la celebración a la Virgen del Rosario por parte de los africanos llamados morenos, es trasladada a enero, a finales de enero. Por algunas razones, sobre todo que en el mes de octubre, noviembre o diciembre era la época de los trabajos muy fuertes que realizaban precisamente este grupo llamado de los morenos. Por eso es de que su celebración pasa al mes de enero. Hoy en día ya no estamos hablando de ningún grupo étnico en particular, sino que ya de una población que se ha enriquecido con el mestizaje y que ha sabido sobrevivir a través de una muy bien entendida interculturalidad. Y hoy entendemos el rezado de la Virgen del Rosario de Morenos como parte fundamental de la vida, de la identidad cultural de Misco, además de la riqueza histórica que se hunde en este rezado, donde podemos ver aquí la belleza también y lo singular que tiene a lo largo del año la Virgen de Morenos, representada aquí con la llamada Virgen del Guarda, la Virgen del Monte y la Capitana, la Capitana Mayor. Y el pueblo de Misco que se desborda a través de la pólvora, los adornos, el pino, el fervor. Y no quiero terminar también sin mencionar los aspectos gastronómicos, dado a que para la fiesta de agosto tenemos el tradicional caldo colorado y para la fiesta de morenos y sobre todo dentro de la cofradía vamos a encontrar el tamal negro, un tamal fuera de serie porque es un tamal ritual exquisito y con recetas propias de este querido lugar Misco. Asimismo, el agua de canela con su palo de vida, la horchata y todo el ritual con mucha ceremonia que se lleva a cabo durante estos días de la fiesta de Morenos en Santo Domingo de Bumal Misco. Si pudiéramos decir cómo medir o cómo calde los kilates de esta festividad, de esta joya histórica que tenemos en Misco, ¿cómo podemos calcular la magnitud de lo valioso que puede ser la fiesta de Morenos? En primer lugar, la vemos hoy en día, esplendorosa. Muchísima gente, no solo de Misco, sino que hay gente que viene de la ciudad de Guatemala o vienen de otros lugares y todo esto se conjuga, además de que es un símbolo. Cuando se habla de Misco siempre se habla de la Virgen de Morenos. También se habla del chocolate que es patrimonio cultural intangible de la nación. Fervor, pólvora, pero todo esto en presente lo vamos a entender a través de un pasado vigoroso que es el que le dio el origen. Escuchemos ahora el ambiente de lo que se vive esta noche en nuestro municipio de Misco en la fiesta de Morenos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video